O sea, te sacaste la cresta de este pendejo, te perdiste una cantidad de cosas en tu vida para esto, para botar tu carrera de todo lo que hiciste en dos años. Y me pasó hasta el año 2005, que... 2005, 2006, que... que tuve que dejar de jugar, que me quería retirar, que entré en una depresión horrible, que tenía ansiedad, crisis de pánico. Cuéntame un poquito ese proceso, porque tú... ¿Tú te conviertes papá a qué año? ¿En el 2000? 2005. ¿En el 2005? Ya. O sea, ¿cómo fue ese proceso primero? Porque tú te enamoras y tú te casaste años después. Pero en este minuto... ¿Yisela se va contigo a Europa? A Portugal. A Portugal. Ahí empezamos por liar en Portugal. Ya. Y después de un par de meses, Yisela se quedó embarazada. 2004, no, 2005, y en diciembre de 2005 nació la Agu. Ya. ¿Pero ahí ustedes se separan? Sí, estuvimos... Delante del embarazo estuvimos un tiempo separados, y después del embarazo ya nos volvimos a juntar. O sea, nació Agustina, nos volvimos a juntar, y nos fuimos a España. Ya. Pero yo tampoco, todavía no estaba preparado. ¿Tú estabas en otra? Estabas en otra, estabas en otra. ¿Y ella te decía, oye, para? No es una buena... O sea, tampoco era que era todos los días. Pero cada carreta era un atómico. Entonces, seguía con la mentalidad de que se me daba todo fácil. Y si me iba de Italia, me compraba el Sporting en Portugal. Y el Sporting en Portugal, España, sería... Entonces... ¿Siguié firmando contratos buenos? Tenía una línea de crédito muy larga. Pero la estaba gastando. Y después había que pagar esa línea de crédito. Y la pagué cara. Cuéntame, cuando te viene como esa crisis, el 2005, me dices. ¿Qué pasa ahí? 2006 ya después, cuando me fui a Escocia. ¿Qué pasó ahí? Puse, de un día para otro, me sentí ahogado, no podía respirar, y una aceleración en el corazón, todo, y... fue como una sensación de muerte, así, pero... Me moría, me moría, me moría, me moría, me moría. No podía... Estuve hasta pensando cambiarme de casa, porque no podía estar en el departamento. Me vivía en el departamento, no podía estar en el departamento. Me ahogaba. ¿Tú estabas con tu señor en ese minuto? Me faltaba el aire, así con mi señora. ¿Y ahí que te empezaron a abrir crisis de pánico? Sí, ese pánico. Y más encima me separé, otra vez. ¿Y eso tú... Y ahí me quedé solo. ¿No tenías explicación en ese minuto? ¿No sabías por qué te estaba pasando eso? No, pero llegué un momento de tanta desesperación que no podía ni siquiera dormir, que andaba con las pulsaciones a 200 por hora, que era una angustia, me sudaban las manos, quería dejar de jugar, quería mandar toda la cresta. ¿Informaste en el club en ese minuto que estabais mal o te quedaste callado? Me arranqué. ¿Cómo te arrancaste? Me vine al club sin avisar a nadie. Me vine a Chile. Apagué los teléfonos y me vine a Chile. Y el presidente del club me vino a buscar acá, de Escocia. ¿Cómo fue eso? Eso nunca lo he contado, pero... Estaba como nublado, o sea, no... Me sentía pésimo, angustiado. Estaba con depresión, estaba con ansiedad, estaba con crisis de pánico. Mi cabeza no estaba preparada para tomar ningún tipo de decisiones, pesqué hice mi maleta y me vine a Santiago, a estar cerca de mi papá. ¿Qué pasó cuando llegaste a Santiago? No, o sea, me aferré a ellos, a los más cercanos, a mi familia. Y a los 10 días llegué al presidente del club con el director deportivo de Cáuz Carne. ¿Qué te dicen? Que me querían ayudar, que tenían un plan de trabajo para mí para solucionar mis problemas y que si confiaba en ellos, ellos venían a poner todo a su parte para que yo volviera. ¿Qué hiciste ahí? Volví. Volví y... empecé a entrenar nuevamente y me fracturó la muñeca. ¿Empezó todo mal? Para abajo. Había vuelto bien motivado, obviamente no 100% con mi cabeza limpia, pero sí motivado para volver a jugar. Y me fracturé la muñeca y entré en una depresión peor que la que tenía. ¿Cómo se manifestaba tu depresión en ese minuto? No, no podía dormir, no podía dormir nervioso, una sensación de vacío, no tenía hambre, no comía. Y... ¿Solo? Ahí estás, ahí solo. Y chupaba. Y lo peor para una depresión es tomar alcohol. O sea, tú llegaste a entrenamiento y tomaste un copete en tu casa. Mira, nunca tuve problema con el copete, pero sí me escondía en eso. Entonces era como la salida que tenía así como... O sea, no es que tomaras todos los días, sino que cuando tomabas... A fondo. A fondo, y lo otro es que tomabas y... Y andaba el buen, pero al otro día no me voy a levantar. Porque ya estabas más viejo ya. Sí. Sí, pero ahí llegó el momento que el club me dice, Mauro, tenemos esta posibilidad. Hay una persona en España que... Bueno, me la vendieron para convencerme y después cuando dije, ya, acepto esta cuestión... ¿Qué te dijeron? Que me iban a hacer unas terapias con un psicólogo y todo y al final resultó que... que era una clínica. Entonces estuve en una clínica en Marbella. ¿Una clínica psiquiátrica? Sí, clínica psiquiátrica. Estuve dos semanas internado. Estuve con actores, con actrices, con gente muy famosa. No obviamente no puedo nombrarlos porque por la brevacidad de cada uno. Era un hotel cinco estrellas, pero una clínica. Que no podíamos salir. Estábamos con nuestra terapia, estábamos con medicación. Teníamos actividades todo el día, grupales, individuales. Y ahí estuve dos semanas. ¿Cómo fueron esas dos semanas para ti? Los primeros días, pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. ¿Te sentías que estabais obligado un poco? Sí. Sí, pésimo, pésimo. No quería interactuar, no quería conversar, no me abría tampoco, no me ayudaba tampoco en las terapias. Y ahí me di cuenta que estaba tirando mi vida a la basura. ¿Tu señora en ese minuto qué te decía? No, no hablábamos mucho. ¿Y se separaron por eso mismo? Sí. O sea, ¿ella quiso separarse? No, no, yo quise. ¿Por qué? No, todo porque... ¿Por qué? ¿Por qué si hubiese sido todo más fácil con mi familia al lado? Yo no quería a nadie al lado. Estuve solo meses. Estaba enfermo. ¿El diagnóstico fue qué? ¿Depresión? Depresión y ansiedad generalizada. ¿Por qué? ¿Por qué?